La emoción de la iglesia es un grupo. El grupo es un grupo. Ese. Venga, venga. Uno. Un parque. La emoción de la iglesia es un grupo. Arriba, ahora. Acá. Y la camiseta es un grupo. No tienes que dar a tu lado. Vamos. Es que es una cosa. Es que está. Es que está. Amplia más. Amplia más. Y salta. Un aplauso. Saltas más. Vamos. 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 Asamblea. Uno. Dos. Y abajo. Uno. Dos. Y abajo. Uno. Dos. Y abajo.